ah ah acabamos de salir de la empresa de Sparta no grabamos muchos videos adentro realmente queríamos hacerlo hay bastantes cosas por ver me estaban explicando bastantes cosas y yo estaba a a a Vimos imáginas geniales Vimos como te organizabas Vimos a Megatron Tanto pero tanto Guau nos enseñó la haircore grabamos un video vean otro video donde pueden ver una entrevista que le decimos a a Nathan El tour, normalmente son viernes, por alguien del staff de acá, pero como no venimos viernes, ni modo, miércoles, el dueño fue el que nos dio el tour Yeah, eso, Nathan nos enseñó como lo hacían, como han ido creciendo, muchas cosas Nathan no sabe como las hacen, porque no están interpretando todo, nos enseñaron que estaba jugando ¿Me enseñaron el proyecto con el que estás jugando realmente? Sí, está jugando con un montón de cosas bien interesantes Y nos enseñaron varios productos que van a salir muy pronto Van a salir muy pronto No podemos decir cuáles Va a salir en la foto, vean la foto mejor Para que entre en suspenso Vean las fotos, vean un montón de fotos Ah, un montón de cajas, un montón de cosas, las cajas rojas, como limpian con agua super pura Realmente tienen como tres tanques para purificar el agua Es una gran cosa y es un sistema cerrado, según entendí Donde purifican el agua para limpiar los PC Wars o las tarjetas Placa para probar PC Wars Hay placas para probar PC Wars Cada segundo prueban una y se van siguiendo Aquí en Emporion es un lugar donde hay proyectos Proyectos sexy, sexy Aquí está el diseño Para nada Este es el área pública de Sparkle Aquí hay otro proyecto Realmente las nubes que van a ver ahorita funcionaban ayer Esas nubes que están ahí funcionaban ayer Cuando llueve la ponen que funciona Con un SK-536 Hay un montón de cosas acá Aquí Ese realmente lo quise probar ayer Pero no sé por qué eso lo tira Error Error Ahí están las máquinas que fuimos a ver Tengo fotos de esas máquinas Voy a ponerlas por acá Aquí está una composición Realmente esa máquina que están viendo de espalda ¿Esa es una pick and place? Es una pick and place Lo que hace es agarrar los componentes Los posiciona en la tarjeta ¿Y el rojo? Por ejemplo por aquí Aquí Empezamos primero Aquí está el PCD El PCD lo sacan rojo porque lo está rojo Después le ponen... Realmente hay una explicación por qué es rojo Ah, el video Es que lo vean en el video Vean en el video No, no, no No vamos a quitar El dueño no explicó más Después le ponen el tinsel No, es el stencil Le ponen pasta Realmente tienen una máquina Para cuando son grandes unidades Son pequeñas unidades Ocupan el stencil Y lo hacen de la manera manual Mover la pasta Hacia todos los pastos Que pueden ver ahí como grises Si es que lo logran ver en el video Donde está la pasta para soldar Y si no Aquella máquina Que estoy mostrando ahorita Esa Es una máquina prácticamente industrial Donde agarra todas las tarjetas Y ella sola pasa Una maqueta De stencil Allá al fondo Voy a ver si puedo hacer un poco de zoom Esas son las placas Donde está el stencil Para placas grandes Después de eso Es para el pick and place Para el pick and place Realmente la máquina lo que hace Es que selecciona Los componentes Que van Se va a soldar Hector, quita los bobinos Hector, míralos Ya, ya, ya Por ejemplo Estas son bobinos Que están por aquí No sé si las logran ver Hácelos un mismo Puedes hacer la zoom creo Esa que está más cerca Esa es una bobina Esa es una bobina Tiene lees, sensor Hay una bobina Donde tiene inductores De 5000 componentes Cada bobina Y asumiendo Que cada día Facturan Y después No, después iba Para explicar Ah, ya Dame Este Aquí O sea Posicionan todos los componentes Y después van A la parte De soldado Realmente Esa no es una soldadura Común Sino que es una soldadura Por calor Y ya lo hacen En aquella máquina Que está allá Este Posición Ponen la placa La placa Pasa por un área De calentado La pasta Se fusiona Con el PC board Y el componente Y Luego Ya sale En su forma Que estaría así Ya soldado Y después Van A la parte De De echarle agua Para Es agua Nosotros nos quemamos Así que es agua Nosotros ocupamos Contact cleaner Ocupamos Sinner Pero Ellos dicen Que ocupan agua Es un sistema cerrado Es un sistema cerrado De agua pura Entonces Lo que hace es que Esta agua Es especial realmente Porque va limpia No lleva microbios Ni bacterias No tiene ningún electrodo No tiene ningún electrodo Extra necesario Y después No conduce agua Es agua no conductiva No conduce agua No conduce Energía Y después de eso Que ya tiene Esta Ya que se tiene El producto final Se pasa No se Se pasa En un área De testeo Pero Voy a ver Si logra Hacer un pequeño Zoom Por acá Bueno Por ahí La foto Pongamos Allá Aquella máquina Que están viendo Ahorita Lo que hace es Un escaneo Esta Máquina limpia Es la máquina Que purifica el agua Entonces aquí Ya no logramos ver La otra máquina Pero hace un escaneo De todos los componentes Para ver Si hay algún Componente malo Si no Si un componente Está No es el que es No está bien soldado O algo por el estilo Y después de ello Estos se van al área De que Es El probado Si ustedes pueden ver Esa genial placa Solamente Ellos vienen Ponen lo que necesitan Prueban Y si Todo está perfecto Lo pasan Al siguiente paso Que sería Para ya archivarlos Ya guardarlos O ya organizarlos Para luego Pasarlos Al área empaquetado Para algunos Que hayan empaquetado Una prueba Con un easy driver Una de trampa Él quería meter la mano Él quería meter la mano Él fue Mira En cuanto a las monedas Un impresor Pero nos falta batería Han modificado Un control de play Por lo que veo Por ejemplo Aquí tenemos Una maqueta de stencil Lo que explicábamos Anteriormente Intentamos Intentamos explicarlo Lo siento De salir de ahí A uno Le deja Como algo Tundo Están muy agradecidos Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado Para llegar hasta acá Y necesitan que No Un día para otro Que ya no es tan lejos Nos dan muchas palabras De cómo podemos mejorar Y todo eso Vamos a poder mejorar Al SLB Tienen ideas De cómo mejorar Al SLB Pónganlo en comentario Mándame un correo Si algo Quieren que mejoremos Díganos Y Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!